Hace pocos minutos, la unidad de acción inmediata Lobos Green de la Policía Nacional Civil ha protagonizado una persecución contra supuestos delincuentes que escapaban a bordo de una motocicleta. Todo ha culminado en cercanías de la zona 10 capitalina. Se ha logrado ocupar a dos supuestos motoladrones. Se les imputa un arma de fuego y un vehículo de dos ruedas. Se está estableciendo si tiene reporte de robo. Según la información inicial brindada por la PNC, minutos antes, los presuntos maleantes con armas de fuego despojaban de sus pertenencias de valor a transeúntes, lo que originó las detenciones, pero será de Win Monroe y bosquero de la policía que da con los datos preliminares en torno a estas importantes capturas de Win, buenos días. Una persecución policial que iniciara en el sector de la zona 9 y finalizara en zona 10 permitió que el grupo de reacción inmediata Lobos realizara la neutralización y captura de dos presuntos motoladrones y la incautación de una pistola. Es una acción policial en desarrollo. Ampliaremos la información. Al momento son datos preliminares en torno a estas 12 capturas en dos presuntos motoladrones que han sido reducidos al orden durante una persecución que inicia en la zona 9 y culmina en el camión de la zona 10 capitalina. Minutos antes, los delincuentes portando armas de fuego despojaban de sus pertenencias de valor a transeúntes, pero la denuncia fue vital para que los elementos Lobos Gris de la policía a bordo de las motocicletas iniciaran la persecución contra los supuestos delincuentes. Con la inmediata desde la Radio Sonora, la radio de la Maratón del Juguete.